Cuando te enojas y me dejas llenar Siento que todo va a acabar Cuando te enojas y te apartas de mí Me duele tanto estar así Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber Que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer Tus celos tontos me están matando Cuando te enojas y me dejas de hablar Yo siento que todo se va a acabar Tus celos hacen que estés pensando Que no te quiero pero sabes mi amor Que yo te amo Cuando te enojas y me dejas llenar Siento que todo va a acabar Cuando te enojas y te apartas de mí Me duele tanto estar así Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber Que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer Tus celos tontos me están matando Cuando te enojas y me dejas de hablar Yo siento que todo se va a acabar Tus celos hacen que estés pensando Que no te quiero pero sabes mi amor Que yo te amo Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber Que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer Tus celos tontos me están matando Cuando te enojas y me dejas de hablar Yo siento que todo se va a acabar Tus celos hacen que estés pensando Que no te quiero pero sabes mi amor Que yo te amo ¡Suscríbete al canal!